En la mano traigo un trape morado, en la mano traigo un trape morado, si me abres la puerta. Tenemos un trabajo que le vamos a mostrar en la tarde de hoy, que es lo que se ha hecho en el sistema y lo que hacemos aquí todas las tardes. Tenemos tres grupos que vamos a presentar. El primero, la banda rítmica, que esta institución o este núcleo no tenía banda rítmica. Esta es nuestra primera banda rítmica. Vamos a ir perfeccionándola a través del tiempo, la vamos acomodando, porque es la base, es el futuro de los músicos. Entonces, es lo más importante que debemos. Aquí está el conocimiento, la base, lo más fuerte para el músico que se está formando aquí en la banda rítmica, para luego ir a la orquesta. Seguidamente, estará el coro, el resultado que todos quieren tener, la orquesta infantil. ¿Ok? ¿Hacia dónde vamos? Va a ser primer concierto de la orquesta infantil, igualito que como la banda, es nuestra primera orquesta infantil después de la juvenil, que ya es juvenil. Entonces, felicitaciones de parte del sistema de la orquesta, a todas sus madres, por confiar en nosotros, por creer en nosotros. Un aplauso para el tema de los músicos. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 Rosa gentil, reina del rosal, Rosa gentil, flor primaveral. Tu belleza y tu candor, te adoran el rosal, el flor. Gracias. 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 Gracias.